Bienvenidos a Exporpasión, en este programa os queremos presentar dos cazadoras de una calidad excepcional y para gran variedad de usos. Las chaquetas de motocicleta Speedy están diseñadas con el apoyo de pilotos y motoristas de aventura de todo el mundo. Desde el año 1977, el prestigioso fabricante italiano con sede en Sarego, región de Venecia, introdujo muchas patentes y características innovadoras en sus chaquetas para aumentar la comodidad, seguridad y el rendimiento de los amantes al mundo de la moto en cualquier condición climática. La cazadora Speedy Carbo Rider es una chaqueta técnica de piel con protecciones Warrior Light, certificadas de extraíbles en los hombros y también en los codos. Fabricada en piel premium de vacuno, tiene un grosor de 1,1 y 1,3 milímetros de alto rendimiento en materia de seguridad. Zonas de movilidad en los brazos y en las axilas, en nylon de 6,6 de alta tenacidad y muy resistente a la abrasión. Chaleco acolchado y desmontable. La Carbo Rider C es compatible con el forro H2 Out y con forro térmico. Con las protecciones dorsales Warrior Nivel 2 o Back Warrior Evo Inside. También es compatible con las protecciones de pecho Warrior Kest o Tórax Warrior con ventilaciones, ideal para el verano. Para un ajuste perfecto, la Carbo Rider dispone de cierre regulable en la cintura, cremallera y broches de presión para la unión de chaqueta y pantalón. La chaqueta Flashtec es una prenda muy polevalente no solo para gran variedad de climas, sino también para usarla con cualquier tipo de motocicleta. Esta comodísima cazadora de Speedy es una chaqueta técnica muy versátil, adecuada para climas templados o cálidos. Fabricada en tejido de cordura de alta tenacidad, incorpora detalles muy cuidados de diseño con piezas reflectantes para la identificación nocturna. Y asombra por su ligereza con un peso de 1,39 kilogramos. En el apartado de seguridad, la Flashtec incorpora protecciones de codos y hombros con certificación CE, de acuerdo con la normativa EN1621-1. Compatible con las protecciones de espalda Warrior Nivel 2, Compact Warrior 510, Warrior Evo Inside o Warrior B1 Inside. Además, dispone de forro térmico desmontable compatible con el forro H2 Out. Unión con pantalones mediante broches de presión. Y para mejorar su ergonomía, también dispone de una correa para un perfecto ajuste en la cintura. Ya lo veis amigos, la tecnología de Speedy avanza cada día para hacer nuestra pasión por el deporte más cómoda, con más estilo y sobre todo, mucho más segura. Si tenéis cualquier duda, no dejéis de consultar sportpassion.es. Gracias por visitarnos.